El presidente del Perú ¡El presidente del Perú! ¡El presidente del Perú! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Allá hay las manos arriba! ¡Las manos arriba! Perfecto, estamos con Patti Mesa, candidata para la Academia de San Luis. Patti, coméntame, hoy día importante porque se celebra un evento por justo el Día de las Madres. ¿Qué mensaje tendrías para decirle a las Madres del Distrito de San Luis? ¿Sabes qué? Es importantísimo darle un gran saludo por este Día de las Madres 2014 y decirle que acá hay una mujer, una mujer que sabe lo que las mamás hacen por uno, uno ha sido criado por ellas y que eso quiero hacerlo en mi distrito porque en el distrito uno lo que tiene es que ver todo y tiene que poner de corazón como las madres lo hacen, ¿no? Tengo entendido que ya saliste a recorrer el distrito hace un par de semanas. ¿Cómo te ha ido la gente? Aparte de recibir seguro el cariño de la gente del Distrito de San Luis, ¿qué es lo que te comentan por ahí? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que necesita el distrito? Me dicen que necesita el distrito un cambio porque no ven que se hagan no solo obras, sino que no se ve el aspecto social, el tema de la mujer, del adulto mayor, de las personas con discapacidad, eso no se ve en nuestro distrito y quieren por eso y me ha gustado mucho cuando yo digo hay una mujer que quiere ser alcaldesa, me dicen, arquitecta, estamos con usted, es necesario que ahora cambie, que haya una mujer. Perfecto, Pati, ahora para cerrar un mensaje ya de cara a tu participación como candidata para este 5 de octubre de las elecciones. Mira, lo importante, como se lo digo a todas las personas con las que me acerco, le digo, señores, el voto tiene que ser un voto informado, no les digo que voten por mí, les digo que se informen y que si soy la mejor opción, voten. ¡Gracias!